Bueno, fue muy satisfactorio ver que estudiantes de acá compitieron muy a la par de estudiantes asesorados por profesores de otras sedes. Hemos logrado el primero y el tercer lugar en un concurso a nivel nacional y claro, para sorpresa nuestra, pues la PUSESI ha demostrado que está en un alto nivel en temas de emprendimiento. Precisamente nosotros quedamos en primer lugar con el proyecto Ibarra Móvil. Bueno, Ibarra Móvil es una aplicación en la cual nosotros buscamos, cuando tú llegas a una ciudad o a un lugar distinto, tú buscas conocer cuál es su comida típica, cuáles son las cosas autóctonas o cuál es la identidad del lugar en el cual tú estás. Bueno, el proyecto lo venimos trabajando desde la materia de emprendimiento 2, que ha sido desde que, bueno, inició desde el anterior año, lo hemos ido puliendo en todo este tiempo y ahora ha rendido frutos todo lo que hemos realizado. La metodología que está diseñada en la materia da como para que poco a poco ellos vayan investigando o vayan descubriendo cierto tipo de cosas que les va a ayudar para que un negocio de pronto se transforme en una situación formal y sobre todo que haya un posicionamiento en el mercado, dentro de la idea y de la segmentación que tiene. Todos los conocimientos que nuestros estudiantes han ido adquiriendo en Seminario 1 y Seminario 2, respectivamente, se pueden plasmar en una feria donde pueden visitar empresarios y personas que pueden estar interesadas en lo que están haciendo.